Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Bueno y usted lo sabe, aquí también en la Ciudad de México se sintió un sismo, pero este fue de una magnitud de 5.8 grados Richter. Según reportes del Servicio Sismológico Nacional, se sintió alrededor de las 6.38 de la tarde de ayer domingo. El jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, señaló que sólo fue percibido en los edificios altos si el epicentro de este temblor se localizó a 82 kilómetros al suroeste de Pinotepa Nacional, en Oaxaca, como se había mencionado. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.